¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero ahorita hay que... ¿Dónde está? Vamos a continuar... ¿Qué hay cabrón? Vamos a continuar la serie de muertas que es porque yo estoy en la mano Y eso es el chiste Este es de verdad donde yo tenía que jugar el carro y salir a la tipa No tengo ni idea No sé, voy a estar preparado para correr porque creo que tengo que ir preparando para correr Esto va a salir mal y ahora me doy cuenta que... Lo que sí te digo es que... Llega a comprar la PS4 Mira, espera Voy a retacolarme Lo controles Ah, sí La siguiente Mira, ¿cuál es la cámara? Yo creo que tenés que encontrarte primero Ahí está, ahí está. Eso es lo que quería pillar El X en lugar Ya, pues no Mira como está la guía, ya huevo, boludo No se fue, ahí, mira ¡Ah, mira! Ay, ¿cómo? ¿Dónde vendías? Ahí está Ah, no No se fue, no se fue una mierda No se fue una mierda Ah, no se fue una mierda No se puede, no se puede moverme ahora es que aquí no, 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 ¡sulta, ¡sulta! no, me dio, no, no ¿cómo te haría? pero la voz está en el puzano, pero no no, 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 no eso te digo, vamos a ver, vamos a ver corre busca, no, busca, morir, busca, morir busca, morir, busca, morir ¿Terminan a los músicos? No, no, no terminan, me dan un poquito de mierda No recuerdo que ha sido como fuera tan difícil y era tan divertido ¿Quieres que? ¿Quieres que quieras más? ¿Quieres que hacer tan tipo de movimiento? Es decir, ir corriendo Así, pero en círculo No, no va a ser No, no va a ser No va a ser Sí, por favor ¡No, no, no, no! ¡No! Uno mal, que peor Segundo intento Eso es fuerteísimo Segundo intento ¡Ah, Dios mío! Muerto en medio de la nada ¿Cuánto tiempo de reunión fue la última vez? ¡Ah, Dios mío! 10 minutos, voy a jugar media hora eso ¡Ah, qué lindo! Un muerto en medio de la nada ¿Dónde tengo que irme? ¡Ah, Dios mío! 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 Está popando! ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? Mi nombre es Blake No soy el padre de nadie, solo me maté Creo que me escondí un poco antes Pero bueno Que va a venir el... El Nod creo que era el padre o ese es lo que No, 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 no Sí, ahí está Ah, sí, ahí está No, 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 no Sí, sabía que tenía que pasar Sí, sabía que tenía que pasar Sí, ahí también Sí, es la señora de Cuba A ver, a ver No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Eh Creo que es la señora de Eddie No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, voy a vender un bares, eh. Ahí, ahora, ahora. ¡No! Dale, dale, dale. ¡Veja! ¡Déete de muertos! ¡Aquí, ahí! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Inviame! ¡ني esperaría! Pero... A tener por... Tipos si no ¡Oh, Dios! ¡No, va a mi no conoce el camino de muerte! ¿Eh? ¡Pila, pila, pila, pila! No te puedes ver ahí Me está dando mucha opción para ocultar los hermanos Que exceso Que lindo Se ve mucho con el poder No, no, no No, no No, no ¿Dónde está el barril? ¿Dónde está el barril? ¿Dónde está ese barril? No, va a ser el barril, me cambia Ahí no está la chica Pero sabes, no tienes que ir Ahí está Tiene agua Si Oh no Ahora que veo que tiene agua, fue malísimo y ando rubio No puedo escuchar el rubio Pero me toca su mano Tiene algún de alto ruido ¿Dónde está el barril? No 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 A No ¿En ese lugar no hay que tirar? No, acá, ya. Todo lo que protegía, ya. ¿Pasas de verdad? No, jodeme, 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 jodeme. Que tengo que ver. ¿Dónde se ocultarse? ¿Tiene agua? No, no. No, 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 no. No, no, no. Yo salte algo en este cuarto. Parece que estaba hablando ahí cerca, no más. Pero no es útil, estoy escuchando. ¡Ahhh! No sé, no sé, no. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Pero ya es la que está más cerca. ¡Ay, Dios! ¡Qué desesperante! ¡Qué desesperante! Ni siquiera vi dónde puta tenía que irme, jodeme. Si saldrá acá, ni igual me está perdido. ¿Qué? ¿Qué ruego? ¿Qué ruego? ¿Qué ruego eso? En la idea de... Hay que arriesgar ese ruego. ¡Puta! ¡Noooo! Todos tiene que detenir. ¡Puta! ¡Ah, Dios! No, no, ¿dónde tenía que irme? Al menos yo morir en mi casa para ver donde la puta tiene que irme. ¡Ahhh! ¿Dónde mierda tenía que irme? ¡Ah! ¡Dónde mierda tenía que irme yo! y ahí es donde tendrías que pasar creo ¿Veo acá ella? Sí Ahí de la puerta Y ahí entre Voy a esperar que ella dé la puerta Y el diario también Lo que menos me importa ¿Dónde? Ahí es la verdad Acá es la verdad Acá es la verdad Acá es la verdad Y ahí Ahí voy a tener un pasame ¿Dónde ahí? Aquí derecha Ahí Esa no es ella No No sé Há ¿Eso se dice fortunately? No 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 Ahí es Loco, lo que menos me importa después de todo esto es saber qué p*** pasó acá, ¿verdad? Yo me gustó tan cómodo. Pero yo me gustaron por ahí, ¿por qué no me gustaba? ¡Jesús! 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 Lejos Una puerta Y tengo que tirar esto Y no me niña niña para asomarme, salir una vez Ah, obviamente no lo voy a poner Va a ser rápido, no sé qué van a ser Y no hay acá Ahora, ¿lo ha tomado un ancho? Sí ¿Puedo? ¿Puedo arriba? ¿Puedo? ¿Puedo arriba? ¿Puedo? ¿Puedo arriba? ¿Puedo? 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 Si Puedo Se divide para rotos, ¿cuál es el que chiste hoy? Para los perrosos Pero eso es para decir que... ¡Mana! 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 ¿Te acuerdas que cuando vamos a guardar las portas? Me ha dado muchas banderas, ¿viste? Ah, pero mirá Mirá las manos Mirá, mirá, mirá Cuando hablas de esa puerta ¿Esa acá? Porque se abre A ver si me caí, porque no sé dónde está ¿Esa? ¿Y esa puerta está aquí? Ahí No, ahí... No, ahí... Mira, mira, mira Ahí está, ahí Ahí... Ah, no, no sé, no sé No sé No sé No sé No sé No sé Es que acá yo sé que me hayan metido en el carpar Pero ¿Esto tiene que ir en algún lado? ¿Ese en algún lado? No sé ¿Fuero? Bueno... Hay un punto de vista correcto ¿Tenés un gancho? Sí Si O sea, es para que puta Tiene que ver ahora que... Anteriormente moviste con unas cadenas las carnes Si Yo creo que esos tres que están ahí significarían algo de la misma Que podemos ver Esos tres Veamos si tiene que el mismo río No, acá están colgadas La podría subir de ahí, ¿no? De alguna manera De ahí Arriba No, arriba, tío Espera, hay que ver Aquí, tío No, 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 arriba Muy bien Tiene que ser algo de ahí, que no sé qué puede Posiblemente se haga una llave de otra que ya tiene el nivel entretenido No, no puede ser, casi el estacionario, boludo No puedo avanzar si no va a botar cosas en el juego, boludo Puede ser que se le ha... Alguien ocurrió y le va a dar algo así No cae agua ¿Qué pasa? Tengo agua, boludo No, no tiene la palanca, no hay que dejarme del lado ¿Van a arriba? Eso me lata Eso me lata Esa me lata A la otra Eso es lo que me mataron Vengan a tu quiera Ahí va donde está la luz Eso es lo que me mataron Esto es el rincón Hay tormentas negras Si Ahí a los... no sé, me animo que a los que pico, a veces palana con el... Pero te vas a dejar un gancho, eso es el imperio. No tengo color... Ahí tendría que ir otra, ¿verdad? ¿Aca? Tiene uno. Tiene uno. Tiene uno. Eso tendría que hacer que no es justicia. Eso tendría que hacer. Eso tendría que hacer.. Lo es la muñleda. Lo es. Que giways… ...aah sí! 1 No se me está corriendo ya. Ya no? Ya no se me está haciendo temerlo a la cebolla. Ya está, ya no está lleno. No se. Por eso no me va a agarrar 20.000 porque no se me acaba más. Si me van para bajarme acá es porque tengo que hacer algo. No se ve para escaparme. Si me van para escapar acá le decían que me van a querer a correr acá. Posiblemente. Cuando abra esa puerta. Eso es lo que te puedo decir. No se ve para escapar. Ok. No se vea como se vea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.